¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estás tú, no? ¿Solo Marta? Estás tú, Dave, Lemendi, Madrid... ¡Hostia, los gatos, eh! ¡Los gatos no han cerrado! ¡Oh, mira, está Ortecu también! Apolo, ¿vale? Que Watch también estás... Que no he cenado todavía. O sea, tengo aquí el plato. Ahora estoy engullendo, pero... A ver, Lemendi, Adrielda, Titolea, NXPfire, Daddy... Estaba pensando... ¡Qué asco esto! ¡Mmm! ¡Joder, que le cheque! Moja el pan... No, no, que no pongo cámara. Estaba pensando que lo que voy a hacer es, como ya ya avancé un poco... Como ya ya avancé un poco, como tengo puntos de guardado, voy a poner los puntos clave de cuando lo dejamos, que son un par de puntos clave, voy a jugar esos otra vez, para que sepáis por dónde lo dejamos el otro día, por dónde... cómo ha seguido. Bueno, y luego ya sigo con mi partida. Pues claro, está... Está el tema de María. El tema de María, como la conoce... ¡Uf! Gracias, Josu Silverhand. Gracias. ¡Emm! Voy por... Creo que lo dejé justo al salir de... Heaven's Night, del prostíbulo. Lo dejé justo ahí en un sitio muy erótico. Sería el masticar, que puto asco, te voy a silenciar esto, silencio esto como... Oye, Lemendi, lo de la mesa me ha parecido hasta bonito, porque ahora mismo tengo el plato encima del... de la alfombrilla y al lado del teclado, que me está dando cosas solo de mirar, como que se caiga una gota aquí. Una mesa aquí atrás, os la podríais currar para la cena. Una mesa barata, ¿eh? El Carrefour, que se pliegan y tal, pero una mesa para tener aquí... Esto sería mal. Gracias. Y ya está. Sí, reem. Bueno. reiki hay remake del 2 no del 1 precisamente por eso porque el 2 es independiente a todo, o sea el 2 no tiene nada que ver, pasa en el pueblo, pero va va en otra línea del 1, o sea no van ligados en nada lo puedes jugar independiente, no tiene nada que ver y porque es el o sea, porque es el mejor sin más, y porque es el que se le reguarda más cariño o sea, la gente siempre ha tenido el Siren Hill 2 en un pedestal y por eso se ha hecho el remake del 2, si esto funciona yo creo que es posible que hagan remake del 1 y lo mismo hasta el 3 tendría sentido, que ya que este les ha funcionado bien hicieron remake del 1 y del 3 que esos dos sí que van ligados o sea, tú no puedes jugar al 3 sin haber jugado al 1 el 1 y el 3 van de la mano uno se cuela del otro mira, lo que vamos a hacer es una cosa, espérate, a ver a ver si lo encuentro silent hill 2 remake ah pues mira, sí mira, lo que vamos a hacer es esto voy a encontrar el punto donde lo dejé el otro día en vez de jugarlo yo aquí mira, aquí es además fui super paleto pensaba que quedaba un montón y resultó que que estaba a 5 minutos del final del edificio o sea, era nada era lo puto siguiente Dios joder, tío vale, aquí yo lo dejé aquí, ¿vale? mirad me voy a poner el pequeñito me voy a quitar la cámara qué cojones voy a quitar la puta cámara aquí vale, yo estoy ahí, ¿vale? pero he puesto el el tapón para que no se vea el tapón, ¿eh? esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí vale yo el otro día lo dejé aquí en los apartamentos entonces lo siguiente que pasaba en los apartamentos es esto que vais a ver ahora esto es tal cual donde lo dejé, ¿eh? tal cual no no eso no i i i ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Vale, este es el combate que tenías Justo donde lo dejé el otro día Al final de los apartamentos Cuando te pasas los apartamentos Digamos que es el jefe final ¿Vale? Entonces Sales fuera ¿Cuánto tiempo es, Leith? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estáis todos? Madre mía, pa' yo, tío Todo culpa de mi hermana, tío Me ha calentado aquí ¿Qué dice esta? Ah, vale Vale Entonces Sales de los apartamentos ¿Vale? Grabas toda la pesca Lo siguiente que pasa Es relevante Os voy a poner solo lo relevante Lo siguiente que pasa es esto Sales de aquí Hey Hey It was you, ¿verdad? You're the one who stepped on my hand Hmm Maybe I did What's a little girl like you doing here anyway I don't know What's a big dum-dum like you doing here anyway Hey That's not very nice Didn't your parents teach you any manners? What's a big dum-dum like you doing here? One of your business You didn't love Mary anyway What? Y este es el tercer superviviente Bueno, perdón La tercera persona, no superviviente Que James se encuentra en Silent Hill O sea, James ha encontrado Al llegar a Angela La chica del cuchillo en el espejo Encuentra a Eddie, al chico gordo Vomitando en el lavabo Y ahora se ha encontrado a Se ha encontrado a Laura Esta niña, vale Entonces No, no, Adriela Estoy haciendo un resumen de lo que yo hice Fuera de cámara Porque ahora seguiré yo Y al menos los que estáis viendo esto Pues sepáis un poco, el rato que estemos jugando Sepáis un poco de que va, no sé, me parece que es mejor Que no meterle ahí A lo tonto Entonces Lo siguiente que pasa, lo voy a dejar porque es instantáneo Inmediato, lo que pasa es esto Que este obviamente Por eso Esto lo quería enseñar Porque si no, si pongo mi partida ahora Diréis, joder, que Que mierda ha pasado aquí Que sentido tiene Lo que va a pasar es esto Aquí Mary? No. You're... not. Do I look like your girlfriend? No, my... late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. And I look like a ghost. Do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need if I'm married. I don't know if I'm married. Then you say she died. Oh. Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. The letter. I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So. What did the letter say? Yeah. She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway... I haven't seen her. Is this your only special place? I, uh... I don't know anymore. I don't know anymore. There was... Something I just... I don't know why. I think I might know. I mean... There's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey. Easy there. I'm just messing with you. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just going to leave me here? I... You're alone? With all these monsters around? My goodness. I don't spoil it. It's because... They remind me of me. I'm sorry. You loved me, didn't you? Mary. And she just found this girl. Didn't you? I'm sorry. But it's not her. Come on. So it's okay. Yeah. Porque recibió una carta, Lemendi. Recibió una carta de su esposa muerta que le dijo te espero en Silent Hill. Y él está buscándola. Y no ha encontrado a su mujer Mary, pero ha encontrado a esta chica que se parece mucho a Mary, pero no es Mary. Es María. Un upgrade. Sí, más o menos de él. Vale. Y lo siguiente que pasa... Y ya me pongo yo a jugar. Se van ellos dos y ya le dice te voy a llevar a un sitio donde podría estar. Un sitio donde podría ser un sitio especial que recordéis vosotros dos. Quizás está allí. Entonces, esto avanza un poco. Avanzas, haces un par de puzzles en una casa. Hay una secuencia de acción, bla, bla, bla. Vale. Y llegamos a este punto. Que es lo que pasé yo ayer en el... Llegamos al Heaven's Night. Espérate, eh. Voy a poner... Ahí de inicio, coño. Vale. Aquí. Esto es lo último que hice yo ayer. Todavía no, Anto. Estoy haciendo un repaso de lo que hice ayer. Ahora me pondré yo. Nada, el resumen del diálogo con María ha sido... Estás buscando a tu esposa y te pareces muy un montón a ella. Y dice, bueno, no soy yo. Yo me llamo María. Puedo hacer algo por ti y se pone muy sensual con él. Se pone muy horny con él. Esto es lo que decía yo antes en el stream. Que esta secuencia es tal cual. En el juego original, cuando ella se saca las llaves. ¿Cuál es la siguiente de Alien? La que me toca ahora. Pues... Pues vamos para allá ahora. Tengo ganas. Yo no me lo he pasado todavía Deep Blue. Yo no puedo sentenciar eso. Yo lo que... Lo que he dicho hoy es que a mí me está produciendo la misma satisfacción o más que Resident Evil 2 Remake. Cuando lo termine diré si me gusta más como Remake Resident 2 o no. De momento al nivel seguro que está. Y a mí me gusta más Silent Hill 2 que Resident Evil 2. O sea, a mí Silent Hill 2 siempre ha sido mi survival favorito. Siempre. Manu Gonzo, eh... Es que a mí... Es que a mí... Con... Con... Con la parte final. Y luego... Me produjo bastante bajo el trozo final. Vale. Eso sí es verdad, eh. Eh... Hardop. El FA Hardop. Este Remake es mucho, pero mucho más fiel al original que el de Resident Evil 2. Y mira que el de Resident Evil 2 era fiel. Era muy fiel. Pero es que este se nota que no se lo han querido jugar en nada. O sea, han ido al... Como he dicho antes, a la coma. O sea, no han querido alterar nada del juego original, de lo importante, para no cagarla. Yo creo que han ido con el freno de mano puesto en plan... No nos flipemos. No nos flipamos. No nos flipamos. No nos flipamos. No nos flipamos. Adrielda, a mí la peli, sinceramente, me parece que la peli está bien, pero como secuela es muy decepcionante. O sea, la peli por sí sola está bien, ok, pero si sabes de dónde vienes, es que ni a la puta suena, ni a la puta suena. No tengo tiempo para tomar un descanso. Mary puede estar ahí, esperando por mí. I know. It's just... This place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't meet you. Le menti, tío. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for... Thinking she could be here. A mí lo que me molesta, ya no es solo eso, tío. A mí lo que me molesta es... Y lo puse ayer en el Discord. No tanto de destrozar al personaje, sino que no te hayas atrevido a ensalzar al otro. ¿Qué es eso? Es que no hacen nada con Harley Quinn tampoco y estaba grabado. ¿Dónde están las secuencias de Harley Quinn bajando como una loca por las escaleras? Cárgate a este si quieres, pero eleva a Harley Quinn, que pille el legado. Es que no hacen eso tampoco. O sea... O sea... ¿Me explicas qué aporta el personaje de Harley, tío? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que más me cabré de todo. Lo de desaprovechar a que está Harley. ¿No? ¿No? ¿You sure? Fine. Be that way. ¿Qué dice Anto? Ni una sub, ¿eh? A todo esto. Yo conectando, ni una puta sub. No, nada, da igual. Compromiso. No, no, voy a... Hombre, Anto. Acabo de verte, qué bonito, joder. Mira. Dave. Pero a este, no, joder. A este, no. Y el otro, venga, Lebendi. Vale, dos sub, ¡vamos! Gracias a los dos. Venga, va. Aquí es donde lo dejé yo ayer. Eh, Anto. Voy a aprovechar que estamos poquitos para decir algo bonito. No te voy a leer. Porque estamos poquitos y te habrán leído. Muchas gracias por el mensaje. A mí hoy me ha hecho mucha ilusión el, joder, cumplir un año. Siempre decíamos lo mismo. A ver si duramos dos meses, tres, cuatro o cinco. Pues mira, al final un año. Y de verdad que me hace ilusión y eso. Ver a muchos de los que lleváis ya un montón de tiempo. Se ha creado una comunidad muy bonita aquí. Vale. Gracias, tío. Aunque viéndonos por YouTube, por donde sea, mientras te entretengamos un ratito, en momentos donde haga falta entretener, pues la función está hecha. Vale, yo lo dejé aquí, ¿vale? Con lo cual voy a poner pausa, cierro esto y ahora ya sí que nos vamos al nuestro. Esto va por aquí. Esto va por aquí. Yo abro. A ver, espérate, ¿cómo tengo esto? Esto aquí, esto aquí, esto lo cierro. Tengo que vigilar. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Antren del High! ¡A mi rienda! ¡Hostia, Antren del High mientras arranco el juego! ¡Vamos, hostia! Muchas gracias, Adrielda, por dos subs más. Venga, Tren del High. Marta, no te duermas, ¿eh? Ni se te ocurra dormirte, que todo esto empezó el otro día por ti. Te dormiste, me lías hoy y encima se va a volver a dormir. O sea, verás tú. Vale. Esto por aquí ya está cargando el juego, con lo cual cambio la escena y me voy aquí. y un tertuliano jugando, un tertuliano. Me, 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 me. Esto, ¿no? Aquí está. Vale, aquí está. Y apago la luz. Voy a apagar la luz. Esto aquí fuera. Y esto aquí. Bueno. Bueno, habéis visto el resumen, ¿no? De lo que había pasado. O sea, he conocido a... He salido de los apartamentos. He conocido a... Se escucha, ¿no? Creo que se escucha. Sí, sí se escucha. ¡Y Anto! ¡Gracias, Anto! ¡Joder! Si con el mensaje ya bastaba, hombre. Muchas gracias, Anto, por la sub y sobre todo por el mensaje. Vale, esto lo tengo ya bien puesto. Perfecto. Pues continuar. Gracias, Anto, por esa sub. Por cierto, creo que Konami lanzó un pequeño guiño sobre una posible tirada de abrigos de James, pero del remake. Que es ligeramente diferente al juego original. Espero que saquen algo. Yo ya lo he contado alguna vez, Tyro, yo tengo la chaqueta de Silent Hill 2 original que me la regalaron en su momento y la he usado toda la vida. La tengo hecha polvo. Y otro día me di cuenta que esa... Bueno, hace tiempo me di cuenta que esa chaqueta era limitada y que la gente que la tiene impoluta la vende por 15, 20 mil dólares y yo con chinas de porro, ¿sabes? O sea, a matarme. O sea que... Pero tengo la original. Usted ve que el chat se me ha parado aquí. Vale, aquí abajo. Vale. Pues aquí estén. ¿Veis? Lo había dejado justo aquí. Vale. ¡Fatigas! ¡89! ¡Gracias, tío! ¡Pones a su! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Fatigas! A los que conocéis el original, el bar, el Heaven's Night, es genial. O sea, la recreación que han hecho del Heaven's Night es... es brutal. Vale. No deberías estar aquí tan largo. ¡Hey! Está bien. Estamos casi ahí, por lo tanto. Vale No hay más detalles Necesito encontrar Mary Entonces, esperamos que lo podamos O sea, puta, voy a intentar hacerlo a melee Total, que saqué una partida anterior Y me hice a cabeza pirámide a melee Y ahora me he dado cuenta que sencillamente había que esperar En fin Pero fíjate, 56 balas O sea, voy de balas hasta el culo Vale, a ver si por aquí hay algo No hay nada No hay nada Vale Es Ashley modo erótico ¿Queréis parar ya? Tontacos, que sois unos tontacos Ya no, ya no diré nada más Ya no diré señales Ya no daré más señales Vale, por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Futa madre! Estos son los que decían el puto stream ¿Habéis visto cómo se ha escondido? ¡Joder! ¡Gerardos! ¡Gracias por esa sub! ¡Va! Que vamos a superar las 12 de salva Y con eso ya estaremos con... Ah, mira Munición Vale Hay que superar las 12 de salva Sobre todo que no tenga yo menos que las que ha tenido salva Y mañana se le podrá aguantar Eso es lo importante Vale Por aquí no O sea, he venido aquí a por tres balas Y me he llevado una hostia del retrasado este ¡Qué rabia me dan los de las piernas! ¿Era por aquí? Sí, por aquí era Eh... ¿No? Estoy jugando con teclado y ratón Eh... Llego a 13 subs, cierro a cierre Eso lo voy a hacer, eh O sea, si llego a 13 subs cuando cierre Hago la foto, lo mando al grupo de WhatsApp Y no cerraré ahora Eh... Espérate ¿Por dónde es, coño? Esta... Esta no se abre Coño ¿Por aquí hay algo? Aquí no ¿Se podía por aquí? No Coño, ahora sí que me he quedado atascado, tío Eh... Esto es Play 5 Ahí... Vale, perdón Play 5 Esto es PC Es la versión de PC Con todo al tope Eh... Espérate Ahora me he quedado atascado A lo tonto Que no has hecho nada, payasa Eh... ¿Qué ha pasado? ¡Hombre, rejugando! Gracias, tío Por la raid Y bienvenidos a las... A toda la gente que venís de rejugando Eh... Estamos jugando Estamos siguiendo con Silent Hill 2 Que me he quedado yo después del stream Para darle un poco O sea que Gracias por esa raid Rejugando Y bienvenidos a todos En nuestro primer aniversario En el book Que hoy cumplimos un año Ah, coño Por aquí será Ah, por aquí Esta casa tiene pinta de que No, tampoco, tío Me cago un tío Me he quedado Atascado aquí En la cosa más tonta del mundo A ver Ah, joder Vale Vale Si, si que me he quedado Con ese detalle Lo vi ayer cuando grababa María Yo ayer sabiendo Conociendo todo su personaje Y acordándome del Born from a Witch y tal Y ayer cuando lo veía Con esta calidad Con este detalle Lo que hablabais antes De las expresiones faciales y tal Y da una pena, tío María O sea, es Es un personaje tan dramático Si Algo era un sueño Tal cual wish Un sueño Hay una historia Y compañía Y cada noche Estaba ahí En el barrio Teniendo una candle litera Y ayudándole encontrar su camino Pero esta una noche Una terrible storm Se rompió Lo pegó en el abierto Y se rompió la candle Incluso en la oscuridad El hombre No would not give up No would not turn back So he fought Against the raging waters Until finally The lake took him They say Even then The woman Never lost hope She kept coming out At night Kept lighting the candle To bring her beloved home To lead him to shore Not sure How much truth There is to it It's probably Just a fairy tale But she's become Something of a local saint Patron of undying love Hence this place She's not here What? She's not here And why would she be I don't even remember This place This was a mistake I shouldn't have come here Hey It's okay There's plenty of other places To look We can still Come on Allá vamos Esta escena me ha gustado Un montón Esto no estaba en original Esta escena me ha gustado muchísimo Creo que suma A la Relación que Acaban estableciendo María y James Y le da más profundidad Al personaje de María Más de la que ya venía Ah no coño Es el hospital todavía Ah no coño En los cines Esto es algo No me acuerdo yo de esto ¿Estás bien? Sí Tal vez te vas a ir aquí Ok No mucho de un fan de film En todos modos Gracias, Taito Gracias, Taito ¿Y James? Sí Be careful in there Sí Ah no No es nuevo esto Vale, vale Lo que está es Lo que está es Modificado Ah, ya sé Lo que es esto Ah, coño Porque esto era en la bolera ¿Por qué te tienes que decir eso? En todos modos ¿Por qué estás aquí? Pensé que dijiste que los policías Estaban después de ti No, no creo que me siguieron aquí Además Yo bloqueé la puerta Así que no uno puede entrar No los policías Y no estos otros monstruos ¿Por qué estás aquí? Sí Sí Así que es lo que siempre se ha dicho Bueno Creo que la gente me llama Dere o no Y me llaman Especialmente quiero hacer algo malo ¿Y hacer algo malo? ¿No? ¿Y los policías están conmigo? No, no sé ¿Verdad? No sé ¿Por qué no te digo que te desplazas? Siempre funciona para mí y están Eddie y Laura y esta escena en la original pasaba en una bolera si no recuerdo mal ¿te escuchas eso también? Lemendy vamos a mantener la puta seriedad en el en el stream una suscripción a Erótico ¿qué te parió, tío? gracias, tío es increíble a Erótico y Erótica, vale te dice Erótica oye, ¿seguimos o empezamos ya con la coña? ¿qué pelis hay? I was here es que es que le quitáis todo el dramatismo a esto me estáis jodiendo el juego, tío no me tengo que estar jodiendo con Silent Hill por el amor de Dios parasexual voy a quitar el puto sonido o sea, si vais a empezar así con el sonido de la alerta a ver, ¿dónde están estos? ¿aquí? no, esta es la salida es que me he perdido ya vale, yo he entrado por ahí vale, por aquí por aquí por aquí, por aquí se ha pirado Laura vale, se ha pirado Laura delante de 100 subs, tío en serio pues esto pasaba en la bolera antes que supongo que debe estar la bolera del juego no, 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 no bueno, no, 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 NOione ¿estes? No. ¿Qué tal? Es probablemente solo Laura messing around. La pequeña chica? Laura, ¿es esa su nombre? Es lo que dijo. Voy a buscar por ella. ¿Vale? ¿Está comiendo yogur con la mano, eh? Vale. O sea, en el fondo, quiero decir, tampoco es tan diferente de lo que hacía Amelie. Y Amelie se la puso por las nubes, haciendo estas mierdas, y a él ahora, no, hay que burlarse de él. Bueno. Vale. Buah, qué guapo, tío. ¿Laura? El juego original no había un cine. El juego que tenía un cine o un teatro era el... El Daumburg. Que me gustó mucho a mí ese escenario del Daumburg. No, pero que sea un cine o un teatro. No me acuerdo. ¿Está ahí comiendo? No, no estaba Lorenzetto, este escenario. Todo esto pasaba en una bolera. No había un cine en el original. ¿Qué se ha ido por aquí? Sigo diciendo lo mismo que el otro día. Y lo he dicho antes en el programa. Me flipan los escenarios. Interiores y exteriores. O sea, realmente porque, no sé, porque lo estoy jugando no especialmente rápido. Pero no me estoy parando, como sé que hay mucha gente que lo hace. Pero es para pararte un rato a ver los escenarios y... O sea, son creíbles. Tiene que ser así la sala de proyección de un cine. O sea, ¿hay un detalle tan bestia? O sea, ¿te crees realmente que estás en una sala de cine abandonada? O sea, no son cuatro habitaciones mal puestas y ya está. Tiene... Tiene coherencia. Eh, de momento lo estoy haciendo todo. Ah, ya has dado. Pues ahora no voy en línea recta. Todo donde veo que puedo ir y camino que veo que puede haber algo. De hecho, por eso tengo toda esta munición. Mira, voy con 73 balas. Me lo estoy explorando todo. No estoy rusheando, ni mucho menos. Sí que es verdad que... Podría ir un poco más a saco y tener más tiempo para el Sparking y para el Diablo 4. Pero al final también, ayer lo que pensaba es que este es un juego que yo me quiero pasar por la noche. Lo quiero jugar de noche. No quiero jugarlo de noche. Entonces es posible que mañana o pasado, mañana es posible que compre Diablo 4 y sea mi juego de por la tarde, de cerebro en off y farmear como un loco. Y este me lo dejaré por las noches porque quiero jugarlo en este mood, en esta ambientación. O sea, yo creo que esto de día es perder la mitad. Perder la mitad de la experiencia. Oh, qué guay esto que me dices, Lins. Me alegro un montón esto que me dices. Porque la gente que tenéis... O sea, los que somos de tener a Silent Hill 2 como uno de top 3, top 5 de nuestra vida... O sea, como que hay una conexión, ¿no? Empatizamos en entender por qué nos gusta tanto esto. Y que tú que eres tan fan del juego me digas que tranquilo, que esto va a ser la puta bomba... No tenía dudas, eh, ya. O sea, yo creo que lo decía el otro día. Me parece que esto es imposible que se tuerza. No veo por dónde se puede torcer. Pero que tú te lo hayas pasado y me digas que tranquilo, que pa'lante... Me da toda la tranquilidad del mundo y eso. Y ganas de seguir avanzando. Vale, ¿dónde...? Vale, hospital, claro. Vamos al hospital ya. Buah, el hospital. Menos mal que estáis aquí. Ayer cuando jugué solo, tío... Cuando empecé por la noche que con... O sea, que... ¿Qué ha pasado? El puto hospital. Ayer yo solo lo pasé mal. O sea, yo ayer solo... Tengo que reconocer que... Este juego para mí es bastante... Eso sí que ha cambiado. Pienso que el juego es bastante más terrorífico que el original. El original no era un juego especialmente de mucho miedo. Y yo ayer en la parte oscura de los apartamentos, jugando solo... Yo no lo pasé. O sea, yo no estaba... Y con los putos de las patas, tío... Los de las cuatro piernas... Lo pasé mal. O sea, no estaba nada cómodo. Y... Ah, vale, la escopeta, claro. Vale. Así que ya viene la escopeta. ¿Es que es un caballero? ¿En el hospital? Sí. Pero es limpio. Bueno, en Tarrasada ahí. Estoy desenfocado. Es que no hay luz. ¿Queréis que apague la luz? Yo es que os he hecho alguna luz. Pero es posible que de vez en cuando me desenfoque. Vale, la escopeta... No está. Y estamos buscando a Laura. ¡Buah, cómoda! ¿Pero qué es esta luz, tío? Ah, esto salía en el tráiler. Hubo un tráiler gameplay donde se... Creo que paseaba por aquí, por este pasillo. Mira el detalle de que si voy con la... ¿Estás intentando encontrarme, James? Recuerde síntomas. Falta de apetito, pérdida de peso, insomnio, pérdida de interés. Baja autoestima, disminución de la capacidad de agravensar o concentrarse. Si experimenta alguno de estos síntomas, contacte inmediatamente con su médico. Vale, lo apunto. Vale. Claro, no tengo... Vale, no tengo mapa. Si hay un mapa, debería estar en la entrada. Creo que me estoy... Mira, joder. Aquí hay un mapa, coño. ¡Dios! Vale, pues venga, empieza. El hospital es la mejor zona del juego, ya lo verás. Madre mía, pues no tenemos aquí. Vale, va. Empezamos. Voy a hacer esta zona inicial de aquí. Vale. Vale. Vale, aquí no podré entrar. Aquí no. Y aquí supongo que tampoco. Vale, aquí falta una llave. No creo que ponga ningún tipo de llave en concreto. Vamos a ver, aquí debería haber un punto de guardar, supongo. Aquí debería haber un punto de guardar. Vale. Desde los casos reiterados de extravío de llaves, a partir de ahora deberán guardarse en la taquilla al final de cada turno. Todo el personal deberá memorizar en la combinación del candado y no revelarse a nadie bajo ningún concepto a excepción del personal autorizado. En caso de tener problemas, informen a la jefa de enfermería en la sala de reconocimiento 3. Vale. Sala de reconocimiento 3. Eh, no he mirado por detrás, pero... Vale. Sala de reconocimiento 3. Vale, a la derecha, por donde iba antes. Vale. Sala 3. Aquí me están dando... Es raro que no haya un punto de guardar aquí. Eh. El doctor ha pedido los expedientes de los 3 pacientes cruciales. ¿Ya sabes cuáles son? ¿Podrías llevarlos a su despacho? Vale. 3 pacientes. Ok. Aquí creo que había algo... Puta madre. Qué guapo, tío. ¿Veis lo que os digo? O sea, yo no sé si lo estáis viendo... Eh... Yo no sé si lo estáis viendo... Obviamente, con el mismo detalle no, porque eso está en 1080 y tal, pero... Tío, los escenarios no tienen sentido. A ver, aquí está para guardar. ¿Tú has visto la de elementos que visten esta habitación? Bertito, gracias por la sub. Muchas gracias, tío. No tiene ni sentido la de elementos orgánicos que visten esta habitación de mierda. La de papeles que han volado por la ventana. Es una pasada, tío. Vale, aquí ahora falta un código de tres. Vale, una combinación. Más de Alien, yo creo que más está por encima en interiores del Resident Evil Engine. Yo pienso que está por encima. Y mira que era bueno en interiores el Resident Evil Engine. Pero yo creo que esto es otro nivel. Bueno, claro que es... Vuelvo a lo de antes. Esto es un Real Engine 5. O sea... Tiene sentido que esté a otro nivel. Vale. La combinación puede estar esquita en algún lado. Bueno... Aquí no parece que haya nada. Y aquí... Aquí no. Remember to wash your hands. Aquí hablaba de tres pacientes. Pero no me parece haber visto ningunos números ni nada. No, me voy a esperar. Esto no está... Esto está cerrado, supongo. Hay momentos que me alegre que hay cosas cerradas. En plan, vale, céntrame un poco, tío. Hay demasiadas puertas en... En este... En esta zona inicial. Vale. Todo esto de abajo a la izquierda, explorado. Vale. Pues para la parte derecha ya. Y ahí está el candado y abajo en la oficina de la recepción. Vale. Vamos allá. Hughes y Atkinson en los jardines. Vale. Que ahora estaba pensando, tío. Si hay una cosa... En caso de que hicieran un remake de Silent Hill 1... Si hay... Esto lo había mirado ya, ¿no? Sí, esto lo había mirado ya. Si hay una cosa que con este detalle gráfico puede ser imposible de jugar, imposible de jugar, sería un remake de Silent Hill 1 la escuela, tío. Los que habéis jugado a Silent Hill 1, sabéis lo que digo. O sea... La escuela Silent Hill 1 con los pequeñitos. Eso... Eso es infumable, tío. Eso... Oof... Cala, 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 cala. Ahí. Laura. Espera. Espera. ¿Qué ha dicho alguien de que hay un cuadro con las viciosas? ¿Qué cuadro has visto? A ver si es algo explícito o no del argumento. Este es el hospital. No sé a qué cuadro te referías. Ah. Estas. ¿Qué creéis que significa la niña en la historia? Tiene... Tiene... Tiene su... Epa, por aquí. No, voy para arriba. Voy para arriba que ya te va para arriba. Eh... Tiene su función y yo creo que tiene su significado en la historia global. O sea, representa algo importante. Aparte de que era alguien que conocía... Ya lo ha dicho, conocía a Mary. Ah, vale. Pues por aquí. Joder, macho, se ha pasado ya por aquí. ¿Cómo que no puedo subir? Tu puta madre. Te está toreando una niña. Y por abajo... Dios, es muy grande esto. Vale. Eh... Pues exploro esto de aquí. Se ha abierto. Esto cerrado. El ascensor no funciona. Vale. Cerrado. Cerrado. Todo cerrado y en la A. Ah, espérate. ¡Qué listo soy! ¿Qué fue eso? No estoy seguro. Mejor quedarme en tu guardia. Vale. Voy cargadísimo. Voy cargadísimo. O sea, ahora mismo... Soy inmortal, básicamente. Eh... Todos. Álgora. Lo he dicho siempre y quien lo conoce lo sabe. No hay... Ni un solo personaje. Ni un solo detalle. Ni un solo diseño en este juego. Puesto al azar. Eso es lo que lo hace grande su parte argumental. Nada, absolutamente nada del juego está puesto al azar. Todo tiene una función. Te he escrito de forma que por fin pueda recordarlo. Cuando estés en el recibidor, mira a tu alrededor y recuerda. Enfermeras, médicos, árboles. Vale. Enfermeras, médicos, árboles. Eso tiene pinta de algo de, obviamente, de tres y que no vaya a ser el cerrojo con la llave. Enfermeras, médicos, árboles. Vale. Enfermeras, médicos, árboles. Enfermeras, médicos, árboles. Médicos, árboles. Vale. Enfermeras. Aquí estáis. Vale. ¿Cuántas enfermeras hay? Siete. Siete enfermeras. Médicos. Dos. Siete, dos. ¿Y árboles? Cuatro. Siete, dos, cuatro. ¿Y esto? Vale, no, esto no. Joder, parece el poste de Battle Royale. Siete, dos, cuatro. Vale. Esto estaba aquí. ¿Vale? 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 Este pasillo me flipa. O sea... Este pasillo. Yo no sé cómo lo estáis viendo. Había puesto aquí un filtro. Había puesto aquí un filtro. A ver si lo tengo bien puesto. Había puesto un filtro en la captura del juego para quitarle el HDR. A ver si puedo hacer que se vea A. No, HDR no. HDR. ¿Se ve mejor? No, no se ve mejor. Este filtro. Es que hay un filtro para que yo pueda jugarlo en HDR. Y vosotros lo veáis en SDR. Y no sé si lo tengo bien puesto. Yo diría que sí. No sé si lo veis bien. Pero este pasillo es una locura. O sea, entre la luz que entra por las ventanas, los papeles moviéndose y estos elementos, estas partículas flotando, que no sé si las veis en el stream, a contraluz. Este pasillo es una locura, tío. Es ultra realista. Se llama polvosilla. Se ha presenado. Vale, más munición. ¿Cuánto tengo ya, tío? 80 balas. Ven aquí, cabeza pirámide. Dios. Pero, ¿dónde vas? Este es el hospital. ¿Que son cinco horas el hospital, o qué? No funciona. Sí, Steam. O sea, es que es enorme, tío. O sea, es súper grande. Guau, aquí van a venir. Aquí van a venir los de patitas rápido. ¿Le ha durado eso? Hostia puta, es que estoy viendo habitaciones altiplén. Puede ser enorme esto, tío. Vale, generador. ¿Pero crees que podías hacerlo funcionar? Vale. Voy a tener el elevador a correr de nuevo. Hay que reactivar esto. Hay que reactivar. Hay que meterle aquí gasolina. Supongo ahora falta. No, 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 no. Joder. Joder. Uuuh. Estaba allá atrás, tío. Aquí. Joder. ¿En serio ahí, tío? ¿Se ha escondido? Son terribles estos de las cuatro patas, tío. A ver, ¿dónde os escondéis ahora? Es que te obliga a mirar por todas las esquinas, ya. Mira. Está sonando otro. Míralo. Míralo. Pues si las moscas. Vale. Gasolina. Vale. Está vacío. Perfecto. Está vacío. ¿Dónde quieres que vaya? No. ¡Suscríbete! ¡Coño! Vamos a morir, Toña. ¡Hey! ¿De dónde vas? No te preocupes. Voy a volver. Mejor. ¿Hola? Esto es la parte inicial. No es nuevo esto. Leer. Hospital Brookhaven en el 32. Vale. Más buenísimo. ¿Estás con ratón? ¿No estás hablando mejor que la... Sí, estoy con ratón. Lo he dicho antes, ¿eh? Creo que va mejor con mando. Pero no lo he enchufado ahora. Creo que va mejor con mando. Es más cómodo el control. Aquí es un poco más... O quizás que tengo la sensibilidad muy alta. Pero va un poco más atropellado. Quizás un tema de sensibilidad. El menú es horrible, tío. Es que, de verdad... Dame... ¿Qué hace el 25 ejes, tío? Dame solo uno. Coño. Vale, mejor. Bitón de combustible. Vale. Me ha gustado más. Otro mapa que los bichos. Sí, tío. O sea. Vale. Por aquí no podré ir. Por aquí sí. Ah, coño. Susto más dado. Vale. Esto era aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Oh! ¡Puta madre, tío! ¡Joder! ¿De coño estaba este? Queda poco. Elegida detergente. Almidón. Sábanas. Se te está viendo en la mano la cantidad de elegía. La cantidad de elegía que gastas. Y no veo que las alas estén más blancas. No indagaré, pero que no vuelva a pasar. Vale. Eh, whatever. Eh, eh. ¡Ay! ¡Tío! ¿Pero qué haces ahí, tío? No puedo con estos, tío. No puedo con estos, te lo juro. ¡Uah! Vale. Vale. Encendemos. Vale, volvemos al ascensor ¿Y qué? Habrá más, ¿no? Por aquí Que han aparecido de la nada Ahí hay uno ¿James? Las municiones de estos lados Ah, vale, habían salido del ascensor Vale, vale, vale Sube Ay, María, tú y los ascensores A la 2 Que es donde había subido Laura No, no, Steam Me cago O sea, que no, que no, yo lo paso mal con el juego de Miro No lo paso bien De hecho, por culpa de este puto streaming de canal Jugué a Visage Que nunca me había atrevido a jugarlo Lo había durado 20 minutos Y conseguí hacer Visage aquí Lo paso fatal O sea, que no, avis a casa ¿Maria? ¿Estás bien? Lo siento. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro? No hay nada. Probablemente solo un descanso. ¿Verdad deberías descanso? Sí. Bien. ¡Verdad! Es tan cómodo. Voy a buscar a Laura. Voy a volver pronto como puedo. James. Quiero preguntarte. ¿Qué si no encuentras a Mary? ¿Qué harías? No he pensado realmente sobre eso. Vuelve pronto, ¿vale? Mary está aquí. María está aquí. Sorry, I just need a moment. I'm alright. I'm just tired. Vale. Vale, yo he venido. Vale. Grabo aquí. Grabo aquí. Perfecto. Cinco horas y media llevo ya. Yo creo que en este tiempo el original casi te lo podrías haber pasado. Quizá un poquito más, pero no mucho más. No me voy a cansar de decirlo. No tiene puto sentido el detalle. Oye. Me voy a dicho puto. Parezco Pablo. No tiene sentido. Vale. Y esto. Vale. Vale. Esto conecta con la planta de abajo que antes estaba cerrado. Vale. Y ahí está el dibujo del conejo, de la niña. Ok. Y aquí no se puede salir, obviamente. Vale. Esto. Just play yo creo que sí. No sé si lo estoy jugando. Estoy jugando a nivel normal. Yo nunca soy de ponerme los juegos a lo loco de dificultad. Lo que la gente consigue, o sea, lo que el estudio decide que es normal. Pero yo no recuerdo ir con 78 balas. Y mira que ya estáis viendo que no escatimos los primeros dos tiros pegarlos con pistola. Yo creo que es generoso. De momento me parece que está siendo generoso. No sé si en algún momento dado me voy a dejar la de dios de munición en algún jefe o algo. Pero de momento me parece que es generoso. Es generoso. Vale. Pues es por el fondo. Eso. ¿Ves? Lo que dice Slim Shady, ¿no? Eso. Eso me lo puedo creer. Que en un momento dado... Lo que te lo más importante es dejar hasta nosotros. Centro de pedidos paliativos de Toluca. Vale. Que en un mo... Este... Este dibujo de aquí, este cuadro de aquí es muy revelador, eh. Esto es muy revelador. Bueno. Eh... Que en un momento dado, eso, me encuentre algún jefe, alguna historia, el bicho de la cama y tal. Que me ponga finísimo. Ostias. Ya están aquí. Efectivamente. Eróticas también. Efectivamente. ¿Cómo que no la he matado? Gonza, cabrón. Y tanto que la he matado. Vale. Aquí hay un... Código. Ok. Se ha estudiado el código sobre lo que acordamos de la reunión de ayer en la sala de médicos. Como dije, no quiero ver a nadie escribiéndolo en papelito. Sé responsable, por favor. Vale. Está en algún papelito. Sí que la he matado, tío. Sí, tiene sangre. Vale. Eh... Esto por donde se abre. Vale. Esto como mucho... Vale. Vamos a mirar al fondo aquí. El ascensor atascado. Ok. Esto cerrado. Pues por el otro lado. A ver. Por aquí. Dame la escopeta ya, cabrón. ¿Qué recuerdo era este? ¿Qué recuerdo era este? No... No recuerdo esto. Esto era algo del original, pero no lo recuerdo ahora. Lo que era. No, no lo tengo grabado eso. Vale. Entonces esta de aquí... ¡Uy! No! ¡Míralo! Joder, me tocan siempre, tío Hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde? Ahí, 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 ahí ¡No! Vale, estos no escupen para arriba Vale, esta puerta abre ¿Dónde estoy? Eh, la puta Ah, vale, esto me ha hecho dar la vuelta Vale, me ha hecho dar la vuelta Con lo cual voy a la izquierda Izquierda, izquierda Y al fondo, el despacho del director Ahí Vale, aquí Me ha hecho dar la vuelta ¿Qué? 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 Voy a encontrar lo que es Julio Adelson Y voy a curarlo Vale, no hago nada porque falta una pieza Aquí falta una pieza de momento Vale Y esto de aquí Vale, faltan tres Tres correas De la muñeca Para que supongo suelte esta llave Vale Lo que decía antes, ya hay dos puzzles abiertos Está ese y este por lo menos Vale Aquí para guardar Aquí para guardar Vale, esta llave es la de la mano Vale Vale, me faltan las tres muñequeras estas Las tres correitas Vale Aquí no es Pues Para la izquierda Vale ¿Qué? 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 Coño, que no le doy Coño Joder, macho No he logrado una, tío Me ha puesto finísimo Se iba moviendo, coño Vale, a ver No pasa nada, voy con mucha vida He ahorrado mucho A ver, 6 y 3, tío Y aquí me van a dar otra, seguro No, coño, que da por culo Que va Me ha puesto finísimo, tío Me ha puesto finísimo Oye, pero la forma que ha tenido de presentar A la enfermera esta Con la luz, pam, encendiéndose ya en media Ah, ha sido increíble Ha sido increíble Dios, mejor juego de la historia Vale Esto sí que me acuerdo Esto sí que me acuerdo Aquí sí Vale Dame la escopeta ya, tío Vale Esto está cerrado Un vestuario de hombres Anda El osito ¿Te vas a pinchar? Sí, te has pinchado Como el original Aguja torcida Como en Tarrasa Vale Aguja torcida ¡Hombre! Ya está aquí Vale Vale Uno, la pistola Y dos Uy, pero no tengo muchas balas de esto Voy a empezar a ahorrar de De escopeta Voy a empezar a ahorrar de escopeta ¡Oh! Voy a ahorrar de escopeta Vale Ahora ahorrar, eh Vale Queda la sala de enfermería Arriba Ahora ahorraré Ahora empezar a ahorrar No voy a hacer ni una enfermera sin escopeta Todas con escopeta Vale Llave Llave De la habitación L1 Vale Llave de la habitación L1 Vale Justo la que tengo detrás Y aquí Hay una sala Detrás mío Vale Que es esta de aquí Que no hay nada Aquí no hay nada Vale Habría que mirar primero La otra sala Esta de aquí La consulta A ver si se estuviera abierto o no No, esto está cerrado Vale Aquí hay escaleras Vale Para bajar Y la L1 es esta Pero tiene la puerta Pero tiene la puerta principal Por aquí ¿No? Sí Vale Vale Lo de las Lo de las Troleaba ayer Se lo troleaba ayer a Pablo Pero la iluminación en tiempo real Ergo las sombras No todos los juegos lo hacen Pero aquí es brutal O sea, fijaos que Ahí donde apunte la linterna La proyección que hace de la sombra En tiempo real es Es bestial De cualquier elemento O sea Todos los elementos Generan la sombra correspondiente Todos, eh A ver Sí, sí Mira, todos Es brutal Es brutal Y no solo apuntando, eh O sea, fíjate que el hecho también De andar con la Con la linterna Al pecho Sin estar apuntando También me genera las sombras De todo, tío Madre mía Vale Por aquí esto Que Hay algo para subir A algún lado Al otro lado ¿No? ¡Eh! Vale Vale, ahí tengo que llevarla Vale Hoy traje a la niña La proye no ha dicho ni una palabra Se queda ahí sentada Con las manos en la cabeza Sollezando y temblando La llevé a la cama de la esquina Y parece que se calmó un poco Hasta diría que me sonrió Vale Y aquí ¿Qué más hay? Ah, vale He entrado por aquí Y es por aquí Y aquí ha saltado uno Aquí ha venido uno De los hijos de puta Aquí hay uno seguro Aquí hay uno seguro Pero que haces colgado, tío Pero que haces colgado, tío Es que a quien se le ocurre Es que a quien se le ocurre Ah, la ven Madre mía El listo, ¿sabes? El listo de la clase El listo, ¿sabes? Vale Estamos en el sotano, ¿no? Lógicamente Hola Ah, vale No has tenido suficiente Otra ¿Dónde está el El que se ha ido Haciendo Haciendo el culebrilla Por el techo Mira, vale Primera pulsera Ok Eh, ampliar Vale Está pintada Vale Haciendo el culebrilla Haciendo el culebrilla Haciendo el culebrilla Dejadme salir Dejadme salir Dejadme salir Dejadme salir Me estoy gastando la munición de la escopeta Me voy a dejar de tonterías Coño Hostia Pues no estoy aquí Estoy en... Estaba en el sotano Estoy en la primera planta Vale, teóricamente Esa llave Eso de ahí Podría abrirlo Eso de aquí ¿Debería poder abrirlo? No Sala de médicos ¿Pero cómo llego a la sala de médicos? No puedo Por el vestuario Tampoco se puede entrar Hostia Es que la aguja torcida La aguja... ¿Qué hago con la aguja torcida? Oh, 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 oh O sea, puedo meter una muñequera Puedo meter una muñequera O puedo intentar No, el sotano... El sotano ya está hecho Al sotano ya he bajado ¡Ah, coño! Vale, lo que podría es intentar Subir arriba Subir arriba, eh Y coger las escaleras de la izquierda Eso sí podría hacerlo Vale, sí Eso voy a hacer Vuelvo arriba Ya no es de 10 Ha perdido el encanto el pasillo Vale Vuelvo arriba Subo por aquí El dibujo... Ok Vale, a partir de aquí Tengo que cruzar al otro lado Esto está chapado Se cruza por arriba y por L2 Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Por aquí Voy por... Vale, por aquí Y al fondo Y al fondo Esto Coño, que esta se abría Joder, aquí hay una... Vale, joder Esto lo voy a haber abierto antes Vale Esto es un atajo Voy por aquí Esta se ha muerto de forma curiosa Vale, al fondo a la derecha Fondo a la derecha Y esto me debería dejar bajar por aquí Vale Esto por aquí Vale Vale, arriba o abajo Primero arriba A ver si arriba... Vale, aquí ha dibujado Con lo cual la niña Ha pasado por aquí Laura ha pasado por aquí Yeah Hey ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vámonos! No seas miedo Solo quiero hablar Puta niña, eh Ningún juego nunca se ha hecho Con un niño o una niña Que no den ganas de matarlo Nunca 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 ¡Ah! ¿Estás bien? Oh ¡Ah! Ah ¡Ah ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hostia puta Es infinito tío Es infinito El puto hospital Deja de darme caminos Vale, cerrada esta Eh, ahí sigilo ¡Ay, que está despierta! Vale Una puerta aquí Con dial Las enfermeras como te piden Antes me ha puesto finísimo la enfermera Vale 1F Inner World Pabellón interior, planta 1 Vale, por aquí... Vale, por aquí se va a abrir Pero primero quiero ver esto Por aquí también se joder Vale Me curo Oye, una pregunta Eh, que esto yo me acuerdo que me lo sabía Eh... ¿Cómo se llamaba el hospital del 1? Porque no es el mismo Este es el hospital de Brookhaven Y el hospital del 1 ¿Cómo se llamaba? Era el otro hospital de la ciudad Del pueblo El flashback de las cadenas Eh... Es la... Donde sale el... De la cama Creo que es donde sale el bicho de la cama Si no recuerdo mal Eh... Del juego original Doctor Andrews Hemos enviado las radiografías que os he editado Sin embargo parece que el archivo no está completo Porque una de las imágenes ha desaparecido Enviaremos a alguien en cuanto la localicemos No dudaré de saber si necesita algo más Alchemilla, es verdad, me calipo Alchemilla Diría que era ese Diría que era ese, tío Vale Vale Esto Vale Esta va claramente Aquí, ¿no? No Sí, esta va aquí Esta Estaba aquí Vale Y falta una diapositiva aquí en medio Ah, vea, aquí está Vale El puzle este estaba El puzle este estaba aquí Dijo Vale Inventario Radiografía de la pelvis Esto Esto Aquí Coño ¿Cuatro? Ah, falta una Vale, pues me he Me he anticipado Eh Me he anticipado Falta Otra diapositiva Otro puzle abierto Sin terminar Dios, es el juego Es el enemigo Número uno Para la gente Con TOC O sea O sea, tener que dejar Puzzles a medias A cascoporro El videojuego Vale No puedo No puedo por aquí Eh D2 Es lo único que me Ah, no La sala Aquí hay algo Aquí Vale Esta se abre Vale Esta no puedo Y esta de aquí Vale Esta sí Hombre Menos mal Eh Dieginski Gracias por tu sub Bienvenido al canal Eh Te vas a quedar mucho tiempo Hoy estamos haciendo un especial de Silent Hill No va de esto habitualmente el canal Pero hoy estamos haciendo Silent Hill Eh No voy a leer todo esto Vale Algo le pasó a un paciente muy chungo Joder Y se lo apunta Que era importante esto No me jodas Se lo apuntan en el papel Eh Gracias a Dieginski Hemos llegado a más de 13 Es que lo importante es llegar a 13 Que salva hecho 12 esta mañana Es muy importante Vale Eh ¿Qué me has marcado? Hostia Se da el cierre con combinación esto Da para el cierre de combinación Malnutrición Especial ¿Qué tal contacto visual? ¿Se altera en presencia del grosor? Nada Nada Día 4 Ocurre Aquí ocurre algo raro Vale No parece que tenga nada que ver con el código Del cerrojo Eh Que he pillado nuevo Es que Me pierdo Que he pillado Una llave ¿no? Vale Llave del pabellón inferior Planta 1 Vale Pues a la planta 1 Eh Yo creo que aquí no hay nada más que hacer Porque no 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 encuentro A la planta 1 Vale UHT Gracias tío Por esa sub Muchas gracias UHT Ah coño Hunama ¿Tú crees? Hostia No es No es mala idea Pero ¿por qué debería dar Número? O sea Encaja en varios sitios esa No No debería encajar en No encaja en varios sitios No Estaba bien puesta Yo diría que falta otra radiografía Falta Falta la de Falta una aquí en medio Y que me dé un número por aquí Y otro número por aquí Y se dan los 3 números Del cerrojo Yo pienso que es así No voy a jugar con esto Yo diría que aquí Falta una en medio La old fracture Para que me dé 2 números más Pienso Eh ¿Quién se iba a dormir? Dave Eh Buenas noches tío Dave Nos vemos mañana Eh Gracias por pasarte tío Eh 11 crybaby Te callo sub Es que son los más grandes Los bunkers tío Hoy Eh J.Cross ha regalado 100 O sea que no quiero ni imaginar La de gente que Mañana en su correo Dirá Me ha llegado una sub De un canal que ni conozco Grande joder J.Cross Vale Me tengo que volver a la planta 1 Tengo que volver a la planta 1 Que se volvía Por aquí era No Se volvía Por Aquí Vale Por aquí Esto Le hago partida Vale 6 horas ya Vale Esto por aquí Ahora estoy en la planta 1 Vale Y el inner No Esto es planta 2 Todavía Ah Tengo que ir hasta la 1 Ah coño Pero la 1 Por la parte izquierda Tampoco he mirado nada Por aquí no se ha ido bajando A la planta 1 Por esta escalera en concreto Eh Hay algo No No Vale Punición Esto donde estoy Vale Estoy aquí Por aquí no se puede Vale Patio interior De la planta 1 Desde aquí ¿Cómo coño voy? Derecha Vale Por aquí no puedo Derecha Izquierda Izquierda Hasta el fondo Y luego Izquierda Hasta el fondo Chao Algora Yo también cerraré pronto No me queda Mucho Que mañana tenemos Stream Por la mañana Mañana tenemos Stream Y Y hay que preparar Lo doy Pero voy a mirar Si Que es lo que me abre Esto Que me ha dejado El gusanillo Esto por aquí Esto por aquí Vale Diría que la llave Que tiene que abrir Es Hola Si tengo que subir El vídeo de mañana Tío O sea El programa No le doy Tío No le doy Me está girando La cabeza Siempre por el mismo Lado Joder Tío Joder Mi hermana hace rato Que no escribe Se ha vuelto a dormir Increíble Lo de mi hermana Hace rato Que no hice nada Vale Esta Vale Dios Dios Que está pasando aquí Ahora de golpe No le he dado Que a la escopeta He fallado Con la escopeta Bocajarro No se lo llegáis A salvo A esto Con la escopeta Bocajarro He fallado Pero como puede tener Esta ambientación Este puto juego Tío Mira, mira Que hay un bicho Fuera No te creo Que se puede salir Otro Otro incidente Con 50 Se le dio a la piscina Para escapar al jardín Y se cortó en el trayecto Pues esto todavía no me había ido Perdió la cabeza Y no paraba de gritar Llamé a los camelleros Para que lo sujetaran Apenas luego de suturarlo Ahora vuelto a su habitación Y está sedado Vale Que puedo salir fuera En serio Ah, esto Cuando consiga una cuerda Con esto Podré coger esa llave Vale, me hace falta una cuerda Esto había Había un puzzle En el 1 Tal cual Perdón, en el original Vale Esta puerta Se abre por aquí Vale Pero Fuera hay algo Fuera hay algo Ah, increíble 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 Bueno, creo que me la mato Vale Por aquí Ah, qué mal rollo Nada, está cerrado No veo nada, tío No veo a un metro Vale, está aquí 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Munición Vale, ¿qué más hay? Salta, salta, salta Vale, la piscina ¡Ay! Munición ¿Me siguen? ¿Qué hay? No Una llave ¡Hay demasiadas llaves, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Hostia Puta, tío Tío Hay una exageración De puntos de interés Que tienes que tener en cuenta O sea Entre puzles ¿Se puede pasar aquí dentro? No Entre puzles Llaves O sea Ahora tengo que acordarme ¡Uh! Que se ha levantado Que no estaba muerto, tío O sea Así a lo tonto Está esta Está lo de la aguja Con el Hilo que No me acuerdo Ni dónde está No sé ni dónde estoy Aquí una Puta cucaracha Ah, mira Vale Esto Vale Esto lo tengo Vale Si esto Lo combino Con esto Vale Ya tengo para enganchar eso Vale ¿Dónde estaba? Es que no me acuerdo ya Y lo he visto hace Tres minutos ¡Uh! 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 ¡Fua! Hija de puta Estaba en esta sala, tío Dadme, dadme cosas Que me las estoy gastando Dadme más cosas Que me lo gasto todo Vale Esto ¿Esto por qué se abre ahora? No sé dónde estoy, tío Bomba de piscina Desagüe Vale En desagüe Tengo que ir a desagüe Que es por sala de actividades Es Es Ah, coño Por aquí se puede Ah, vale Que eso estaba plagado también Vale Por aquí Y aquí, ¿verdad? Era Sí Aquí era Ahí Vale Aquí Puso Esto Joder Menos mal que lo apunta En el mapa, tío Eh Menos mal que lo apunta Y sabes dónde están las cosas Si no es Vale ¿Y esta llave qué es? Llave de mantenimiento Ah, piscina Vale Es la escotilla esta que había en la piscina Vale Vale En la piscina Con lo cual Volver a la piscina Que entiendo que puedo volver Por aquí Pero era peligroso, ¿no? Porque aquí, bueno Voy directo Yo no me quiero perder ya Vale Era esto por aquí Corriendo Por aquí Ah, vale Me han entrado al final, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Odio a estos, tío! Te lo juro ¡Odio a estos! Deja de reírte, tío Son horribles Son horribles, tío Son horribles Te lo juro Es lo peor que me ha pasado en la vida Estos bichos Son horribles Hostia puta Vale ¡Oh, tío! Vale Esto por aquí Y ahora con esta llave Abro esto Vale ¿Y con esto qué hago? Usar Vale La válvula ¿Y qué? Se vacía Vale Se vacía Perfecto Y ahora esto Se vacía Mira, tenía 80 balas, ¿eh? ¿Y ese está muerto? Ese está muerto Este también Pulsa tal para romper la pared ¿Esta? Vale Segunda pulsera Segunda pulsera Vale Pero me falta una Me falta una La sala de médicos pone en un interrogante Puta madre No me paro No me paro ¿Dónde estoy? La sala de médicos es a mano izquierda No tenía que haber ido tan rápido Es esta de aquí Esto está abierto Esto lo he visto Hay uno Hay uno Hay uno escondido en algún lado Hay uno Míralo Míralo Dios, este nivel está siendo brutal, tío El hospital está ¡Eh! Nota de combinación de teclado Un 7 al revés Nota de combinación de teclado Un 7 al revés ¿Dónde? ¿Aquí? No Esto se abre Vale, esto se abre Vale, se van abriendo Puertas y atajos ¿Aquí qué hay? Vale, vida Aquí no hay nada Era un 7 al revés Que no sé ni dónde coño era, tío ¿Qué teclado? Es que no sé qué teclado, tío Aquí no habrá una radiografía No, vale Vale Estoy un poco perdido ahora mismo Con lo cual Escúchame, ahora fuera coñas Zoom A ver Esto por aquí Esto Voy por... ¡Que no, tío! Que te había... Matado Joder Esto aquí Por aquí Aquí me acuerdo que había algo antes No sé si lo he hecho ya o no Vale Esto Grabo Eh... Señores Y señoras A los que estéis Y demás Eh... Me voy a dormir Eh... Porque tengo que subir el programa ahora Y hacer la mini para que salga mañana por la mañana Y ahora una tenemos programa Eh... Dos horitas más Eh... Lo dejamos aquí Es posible que mañana por la noche Lo mismo mañana por la noche Lo vuelvo a dar Como mañana por la noche no tenemos stream Lo mismo mañana por la noche En cuanto termine de cenar a una hora más Eh... Tranquila Sigo desde aquí el tirón Eh... Sí, se llama un poco de miedo Y se llama sueño también Eh... Gente Los que estéis por aquí Los que os hayáis quedado después del programa Eh... Gracias por estar aquí Gracias por el día de hoy Gracias por este stream Este ratillo Y... Mañana más ¿Vale? Eh... Lemendy Quewatch Donkey Alonso Gtein Peluchito Hunama Anto Eh... Rakio A todos los que os habéis quedado A... Aralpsa Aralpsa que se habla al revés Lemendy Eh... Quewatch Mariam Pasad una buena noche ¿Vale? Cuando os toque dormir Eh... Descansad Y nos vemos mañana A la una Apa Chao ¿Vale? 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 Gracias.